Porque si tú eres una señora del Opus Dei, tu camita es individual, ¿no? Claro. Para que no te puedas echar dedo tranquila. Bien hecha ahí. Bien hecha, perfecta. Y duerme así, perfecta. Tiene una cruz acá, ¿verdad? Y una foto de un cura que es su cura favorito. Porque sabes que las señoras del Opus Dei tratan a los... Atractivo, además. A un cico, a un petón. Pero para ellas, los curas son como la barajita panini para los hombres heterosexuales. La selección de Italia. Es así. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. ¡Feliz domingo! Te quiero mucho. Gracias por estar con nosotros. Hay muchas cosas a las que vamos a conversar. Una de ellas es que gracias por la locura de la gira. Ya vamos a hablar un poquito más de eso porque Patreon es lo máximo. Y la gente que está en Patreon hace frío. Y la gente se quejó porque hablamos de la gira. Y que 10 minutos de promo para la gira. Y yo dije, ¿sabes que es un clásico de Escuela de Nada? Ah, no. Bueno, chica. Mamá, tú es un huevo. Joda. Joda. Plásicos de Escuela de Nada ahorita. Siempre ha sido, ¿no? El episodio empieza en el tal. El episodio empieza en el 0000, compadre. Mira, el episodio empieza aquí. Empieza aquí. Ah, es corto, entonces. Bueno, entonces resulta que gracias a la gente que está en Patreon, recuerda que cuando te sumas ahí por los 6 dólares que cuesta Patreon, tienes acceso a todo contenido exclusivo. Llevamos camino al episodio 500. Eso quiere decir que va a haber unos episodios que van a pasar a la... Estaba más o menos sacando una cuenta. y vamos a llegar al episodio 500 y tenemos 460.000 suscriptores. O sea, estamos muy cerca de tener 1.000 suscriptores por episodio. ¡Mierda! ¡Arrecho! Eso hubiese sido demasiado arrecho. Bueno, suscríbete. Pero lamentablemente no lo vamos a lograr. Vamos a tener como unos 900 por episodio. Pero la verdad es que gracias a toda la gente, no solo a los que están en Patreon, que obviamente un saludo especial, gracias a la gente que también compró entrada en la venta general de los tickets. Semper Barbieheimer. En Orlando... ¿Oíste? Orlando, la gente de Orlando triste. ¿Me entiendes? Está triste. Vamos a ver qué inventamos. Pero por ahora... Va a ir para Disney. Por ahora, esta semana fue increíble. Fue Semper Barbieheimer. Que la gente compró... Sound of Freedom. No, no. Esa es aparte y la gente es real. Semper Barbieheimer. Semper Barbieheimer. Porque la gente compró entradas para Semper Bichos, para Barbie y para Oppenheimer. Claro, correcto. Al mismo tiempo. Sí, señor. O sea, gracias por eso. Son lo máximo. Sí, señor. Y la verdad es que también un agradecimiento. Ayer me lanzé una revisión ahí de cómo estamos ahorita en el estudio nuevo. Los episodios de cómo les ha ido y tal. Y la verdad es que los views están para arriba. Entonces, muchas gracias a la gente que nos ve. No, es que por eso también digo lo de que vuelan la gente quejándose. Estamos haciendo un episodio de ahora, hora y media, hora y veinte. Y no nos dejas promocionar nuestra propia gira. Es como Marico también. Pero bueno, no. A la gente, bueno. No eran muchos. Habían otros ahí. A los que fueron, no a todos. A los que fueron, eso de mamá te un huevo es para ustedes. Y el que quiera mamá hace un huevo, pero no lo puso, pues usted es libre, ¿me entiendes? Exacto. Y también, algo que estaba pensando que tenía tiempo sin leer, ¿sabes que en verdad me tomé como un break de unos seis meses, siete meses de leer comentarios de YouTube, por ejemplo. Tenía mucho tiempo que no leía comentarios de YouTube. Tenía tiempo que no seguía nadie en Twitter. Ya empecé otra vez a seguir gente. A lo mejor les llegó un follow por ahí. Sí, sí, me emocioné. Me llegó el un follow. Pero dije, vamos a ver chicos, vamos a ver que está en las aguas más profundas. ¿Me sentiste preparado? Vamos a ver que está aquí en los restos del Titanic. Y entré a los comentarios y yo dije, verga, se me ha olvidado cómo era. Mamá, pero te digo algo, ha mejorado. Sí, vale. O sea, yo me he metido últimamente. Sus positivos, sus negativos. Ajá, hay cosas X como siempre que uno lee y se pone triste, pero en verdad he visto cosas que ya me dan risa y todo. en el último episodio que hicimos, que hablamos de Messi un ratico, de Lionel, de Andrés Messi. Que por cierto, Iniesta, ¿no? Ahora. No, bueno, el Inter Miami será el Barça en el 2012, pero bueno, no pasa nada. Entonces resulta... Yo tuiteé hoy que en esta parte de la película ya David Beckham va a la cárcel a buscar a Daniel Alves. El después de los créditos. Como estos bichos cuando van a buscar al negro en Rápido y Furioso. Exacto. En la vaina del Monster Truck. La Adam Sandler que juega a fútbol americano. También van como ahí a reclutar a jugar. Ex-jugadores y jugadores así convictos y vainas. ¿Se acuerdan de esa película? Claro. ¿Sabes que esa película de Longest Yard se llama? La Adam Sandler. Vamos a poner el póster aquí. A ver. Es un remake de una película británica que es de fútbol y que juega a Vinnie Jones. ¿Saben quién es Vinnie Jones? Vinnie Jones fue juggernaut en una película de X-Men. Vinnie Jones jugaba fútbol profesionalmente con el Manchester, creo, ¿verdad? Sí. No sé si me confundo, ¿no? Pero a lo que iba a ir hablamos de Messi y alguien puso así un bicho así, pues una lacra. ¿Entiendes? Una lacra. Puso, este, qué desastre cuando hablan de fútbol. Sí, no. A ti y a mí nos tiraron un tuit anoche y que fue lo que me dijo. Era algo como que de que sé que Nacho es el que más sabe de fútbol en ese grupo. Pero eso es un insulto, Alex. Pero eso es una chimba para mí. Yo ni hablo. Yo aprendo aquí. Imagínate. Imagínate que si yo... Claro. Bueno, bueno, pero... Yo aprendo. Yo no trato de... Quiero buscarlo porque en verdad me llamó la atención. Pero obviamente esta no es una sección de Escuela Nace que es de la red. Todo lo contrario. Era yo que estoy regresando otra vez en los comentarios. Sí, no, es que cualquier vaina, verdad. Muchas gracias a toda la gente que comenta. La verdad es que está muy cool. De nuevo, hice este ejercicio seis meses después y me encontré con que hemos crecido bastante y con que los comentarios ahí... Hay gente que recuerdo siempre que comentaba antes y todavía comenta. Sí, hay gente fanísima. Y dije, coño, qué cool. Tú tienes de madridista lo que un chavista de economista. Por favor, no opinen más de fútbol que Nacho parece saber más que ustedes. ¿Y a mí me etiquetaron? No, o sea, me respondió a mí pero que ustedes me imaginan tú y yo pues... No, pero eso está tétrico, ¿eh? Esa persona está desfasada. Pero ¿qué ha pasado para ella? No, no, no. Mucha polarización. Yo sé que fue lo que le arrechó. Le arrechó que yo haya dicho que Cristiano está buscando peo. Pero tú mismo lo dijiste antes. Tipo, yo sé... Y tú siendo madridista le dije, yo sé que esto no va a sonar tan madridista. Pero la gente bruta no... No, lo escucho. No ve... Matices. Matices. Claro. Pero fíjate que también es importante las soledaderas automáticas y todo eso, ¿no? A mí me echaron mierda porque las veces que he hablado de Sound of Freedom de la película he dicho que si teorías conspirativas que he leído y la gente me cae encima o algún par me cayeron encima pero ¿saben? Siempre tienen que recordar que si no te gusta escolar nada tú eres un pedófilo. ¡Mierda! Eso es lo que tienes que recordar siempre. Es importante. ¿Qué bolas que hay gente que puede decir eso con esa libertad? De cualquier vaina. Si a ti no te gusta esto tú eres esto. Claro, es que el marketing de la película en verdad es un poquito así. Es 100% así. El que critica esto es pedófilo. Y tú dices, bueno, el que critica escolar nada es pedófilo. Doble. Doble. Este podcast es más importante que Sound of Freedom. No, claro. Y además también es efebófilo. ¿Sabes lo que es efebófilo, no? A ver, bófilo. O efe, efebófilo. Daniel, ¿cómo es que es lo que eres tú? Efebófilia es la gente que le gustan los adolescentes. Ah, no los niños. Los que bailan saltos. La banda, la orquesta. Los que le gustan los adolescentes son efebófilos. O efebófilos. No sé cómo se pronuncia. Ya me van a decir también que no sé ni pronunciar la vaina. Pero hoy es un día importante. Es un día importante. Por muchas razones. Por muchas razones. Antes de comenzar hay un pequeño relámpago que me gustaría que rescatáramos antes de que estábamos ahorita conversando. ¿Qué día es hoy? Domingo. Hoy es domingo. Ok. Entonces, para este momento donde estamos grabando este episodio, no hemos visto Barbie y no hemos visto Oppenheim. No, ese episodio lo vamos a hacer. Se están preparando las aguas para que ocurra. ¿En qué sentido? Tú tienes ya tus entradas. Yo todavía no tengo entradas. Yo voy a ver Oppenheimer. Yo voy a ver Oppenheimer el domingo. O sea, hoy. O sea, hoy en la noche. Hoy en la noche. Ya tienes tu opinión para la semana que viene. ¿Qué dices tú? Que está tarde, el domingo. ¿Pero qué hago? No tengo contacto como tú en Cines Unidos de 2.500 personas. Sí, vale. De hecho, Oppenheimer en el foro Sol. Ahorita me habla de eso, pero no es de un punto de privilegiado porque ya ese episodio lo hicimos el miércoles. Sí, sí. A ver, hay que hablarlo. Entonces, cada quien estaba hablando de cómo son sus costumbras a la hora del cine y nos estabas contando que tú llegas en la raya. Tú llegas en los trailers. Sí, como a todos. ¿Verdad? No, has mejorado. Bueno, porque hay una apuesta de por medio, pero... Por cierto, cuidado con esa apuesta que tú no has hecho. Hay que vencer, por cierto. Una nueva apuesta. Se va a vencer, dice el otro. No, no se va a vencer. Mira, pero todas las apuestas se pueden doblar, ¿oíste? Yo puedo doblar. No, no te las puedo doblar. Ah, puedes doblar. No, cuidado con eso. Eso está cool. ¿Quieres doblar? Te estás entrampando. Te estás entrampando tú mismo. Pero ya va. Doblar no es que tienes que esperar a que alguien vuelva a perder porque es muy larga la apuesta. No, yo puedo tener menos minutos. Ajá, exacto. Exacto. Ah, míre, sí. Pero marico, doblar es que la penitencia de panas va a ser a finca. No, tiene que ser chimbo, tipo, tiene que pelar el huevo aquí en la cámara y ya, pues, y salir. Ah, pero son unos chimbos. O sea, ya he perdido apuestas antes, pues. Pero, bueno. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Sí, sí. ¿Cuántos minutos hay que darte para doblar? 100, digan ustedes, pues. ¿La mitad? Exacto. Si comenzamos otra vez, esto es lo que me imagino. A 200, ya él tiene menos 100. Tú tienes menos 100 ya. Empieza con menos 100. Y si pierdes, es peor. No, en verdad, empiezas con 100. Empiezas con 100. Exacto. Ah, dale, pues. Empiezas con 100. Pero tu penitencia es peor que la nuestra en esta segunda, ¿no? No, nosotros seguimos siendo con la barba igualito. Ajá. No, es una nueva. Es una nueva. Claro. Pero pendeja. Igual de la barba. De mismo nivel de barba, exacto. Exacto. Pero a ti, marico, te va a salir. Coño, el otro día me salió un TikTok de un chamo que... O sea, ahora sabes que está de moda estos TikToks, que es como una imagen de inteligencia artificial, un dibujo, ¿verdad? De una persona que se murió. Y ese muñeco te va contando cómo se murió. ¿Qué es eso, vale? Yo no he visto así. Y entonces era un chamo en silla de ruedas así. Y que, hola, mi nombre es Jim. Yo me morí porque se comió. Ah, yo vi uno de... Que hables con tu papá. Ajá, es una vaina así. Bueno, este es un chamo que se murió en el 2018, pero en el 2010, en una puesta, en una fiesta, se comió una... Un caracol. Porque le dijeron, ah, que no te comes el caracol. No, vale, perdón. Y el chamo se comió el caracol. Y resulta que el caracol tenía una... Un parásito de mierda de rata que es súper cabilla y se le alojó en el cerebro y lo descoñetó. O sea, quedó... Más nunca habló. Quedó así. Le salieron unas larvas dentro del cerebro. Una vaina horrible y el bicho se murió en el 2018, pero es él echando el cuento. ¿Y cómo echa el cuento en verdad? Porque es una inteligencia artificial con una voz de mentira evidentemente. Que un familiar hizo, algo así. No sé. No, creo que es un canal como dedicado a buscar estas historias medio sordidas y lo que hace es que agarran una foto de la persona y lo vuelven una ilustración de inteligencia artificial y lo hacen que narre cómo se murió. Mierda. Qué bueno es lo cerca que ha estado uno de morir en una puestica. Ajá, bueno, este bicho, marico, literal. Eso es una vaina de joda. O sea, yo me acuerdo... Yo lo he visto. Yo aposté con un amigo a que no se comía todo el wasabi que pudiera en un restaurante. Te puede morir. Y la verdad es que te puede pasar algo. O sea, digamos que... O sea, una bola verde así, maldita, así. Te puede dar una vaina, ¿no? Te puede inflamar la garganta, qué sé yo. Marico, te puede pasar... Bueno, ¿quién iba a imaginar que este...? Y ganó, me ganó. O sea, se la comió ahí y no pasó nada. Bueno, este bicho, cuando termina el video, el bicho se muere y hacen todo un pedo de imágenes y vaina. Es bien tétrico y es bien raro. El formato está interesante de cómo la gente... Es común. ¿Se acuerdan de esa serie que se llama Mil Maneras de Morir? Sí, claro. Es como esa dramatización pero con inteligencia artificial, más o menos. Bueno, y es en primera persona. Es yo me morí tal día. Es rarísimo. A nivel filosófico está bien cabrón. Ahorita recomendación... Primera recomendación del episodio. Johnny Harris. El youtuber, Johnny Harris. Muy bueno. Documentalista. Documentalista. Subió un video de la inteligencia artificial, de los deepfakes. De cómo los deepfakes... Básicamente un poquito de su origen y cómo están hoy en día, ¿no? Y él está haciendo el programa. No sé si lo viste. ¿No lo viste? Está haciendo como que... Eso... No es un programa, pues. Pero está haciendo este video, este ensayo que hace Johnny Harris. Muy bueno. Y empieza a mutar su cara porque hizo todo el tema de entrenamiento de una computadora con inteligencia artificial, con fotos de otra persona, no sé qué y tal. Y... Verga, demasiado interesante. Y dentro de ese video, hay un reporte que sacó el peo de... No sé si fue una agencia gubernamental gringa, no recuerdo cuál, en donde dicen cómo eso va a afectar el futuro, ¿no? O sea, que en el 2024, 2025, lo que cada persona conoce como la realidad va a ser una cuestión diferente para cada uno. Eso me da demasiado miedo. Claro, por supuesto. O sea, la realidad... Esta gente... O sea, los gringos, O sea, que los gringos saben, ¿eh? No, los gringos son los arrichos. O sea, el evento canon es una realidad. Sí. O sea, y el evento Nikon también. Y eso también. Sí, claro. Pero, nada, está muy interesante. Vayan a buscarlo en el canal de YouTube de Johnny Harris porque, evidentemente, él lo explica mucho mejor que yo. ¿Cómo terminó lo del cuervo cuando Stitch se mató? El actor de The Crow, el hijo de Bruce Lee. Ajá. Era... O sea, la película. ¿Qué pasó con el proyecto? Ah, terminaron de grabar con un doble. Con un doble, ¿no? Exacto. Esa es la pregunta. O sea, lo pregunto porque si pasó con este carajo que hace, habla de su muerte, él hablando de su muerte, en un futuro no muy lejano, seguramente el hijo de Bruce Lee no... O sea, pudo haber terminado la película él. Una película de él. Claro. Si Christopher Reeve sale como Superman en Flash. Sí, vale, tétrico. ¿Sabes que yo no me monto en caballos por él? En honor a él. En honor a él. Claro. No es en honor, en verdad, pero es como que tengo demasiado presente su historia. Es que fue traumático. Y siento que es algo que le pudiera pasar a cualquier persona. Para la gente que no sabe, Christopher Reeve era Superman y se cayó un caballo y tuvo un accidente y quedó parapléjico. Para siempre. ¿Cuál es la diferencia entre parapléjico, tetrapléjico, cuadrucuatro? Cuatro extremidades. No puedes... Mover nada. No puedes mover nada. ¿Y parapléjico? Creo que es dos, nada más. Creo que él era tetrapack. Coño, pero y no puedes movernos o nada. Nada, no puedes mover nada. Ni las pestañas, ni un coño, ¿no? Súper bombolando. Yo matan. Así está Schumacher, ¿no? Yo digo que me matan ya. Dice, marico, lo de Schumacher, a mí me llama la atención. Tetrapléjico ahí, o sea, es horrible. Bueno, no, aquí estoy, obviamente, aquí hay gente con un familiar así, ¿no? No, los tetrapléjicos que no se van a dejar. Pero yo estoy hablando de por mí, ¿no? Vivir así no es vivir. Eso es una vaina que la gente dice. No es vivir. No. Pero yo creo que ahí tú tienes que dejar tu vaina, pues. ¿Tú tienes testamento? Ayer vi un episodio de Seinfeld justamente de eso. ¿De tener testamento? De que Kramer le escribe un testamento a Jerry y le dice, marico, si yo estoy parapléjico, mátame. Ok. Mátame de una. Pero eso no es legal. Porque vio una serie donde una persona quedaba toda jodida, quedaba en coma, y él dijo, marico, yo no quiero quedar así. Entonces después no terminó la serie porque le dio miedo, y al final del episodio termina la serie y resulta que la bicha se despierta. Entonces quiere cancelar el contrato que le hizo firmar a Jerry. ¿Tú tienes testamento? ¿Tú has pensado en eso? No tengo, pero me dijeron que hiciera uno. ¿Te dijeron que hicieras uno? ¿Quién? Te lo recomiendan, pues. Ah, pero hay que hacerlo, claro. Sí, claro. ¿Sí creen? Sí, sí. No, claro. Pero ya hay una ley que proteger. Si ya tú tienes carro, por ejemplo, a tu nombre, te pueden recomendar que hagas un testamento. Si tú tienes un crédito, si tú tienes una deuda. ¿A quién le dejarías tu carro ahorita? Si te mueras ya. ¿Ahorita? Ya. Es una buena pregunta. Escoge de este cuarto. Ah, Daniel, puede ser. Daniel, el que no tiene. Claro. ¿Para qué tú quieres dos carros? ¿Quieres otro más? Ah, pues me he criticado a mí porque era una nera con dos puertas. Yo cine VIP, tres carros, mejor. No, no, no. No, no, vamos. ¿Quiere ir para Autocine a ver Barbie Oppenheimer al mismo tiempo? Vamos a volver para allá. En México hay un, y esto va a sonar profundamente privilegioso, y está bien, está bien, privilegiado y todo lo que quieran, tienen razón, pero hay que decirlo. La diferencia entre el cine no VIP y VIP no es tanta. Es el B. Ok. No es tanta a nivel de dinero. Es el B, claro. Es person. El otro es el people, person. El otro es very important. Very important. Claro. Que en verdad, no hay nadie es very important. La gente es very important y tiene cine en su casa, ¿me entiendes? Claro, obvio. Hay una diner que tú pagas, que para efectos de ese término, tú eres importante porque tienes plata. Sí, claro. Claro, tal cual. Qué horrible. Y por eso, chimbísimo. Yo vi un TikTok de un tipo que es como escolta, ¿no? El tipo se para así. Así se para, ¿no? Así medio de un cigalo, así. Y se para así y dice, cuando el VIP se descarga de la unidad, tú tienes que ponerte de frente y no darle la espalda a la personalidad porque puede poner en peligro, ¿ves? Claro. Entonces el tipo, contando así, entonces hacen los ejemplos de cómo el tipo protege al guardaespalda, pues. Claro. Y es una ciencia, ¿me entiendes? La, la, la... Yo creo que el verdadero... O sea, te pagan bien, en verdad. O sea, no es un escolta. No, no, estoy hablando de... Tienen a cargo tu... No, no, no es una escolta. No, no, no es una escolta. Estoy hablando de la seguridad de Ben Affleck en un estreno. Coño, claro. Si le pasa algo a Ben Affleck, te metes en tremendo, pido. Hay que cambiar el VIP, ¿viste? El nombre de VIP. Está raro. Yo también creo. Hay que ponerle como que person with a little bit more money. More money. With a little bit. With a little bit more money. Maximum wage person. Maximum wage person. ¿Es correcto? Non-minimal wage person. Exacto. Pero la diferencia, la diferencia de lo que estamos hablando es que Daniel García, que es que está aquí presente, compró entradas para ver la película de Barbie, ¿correcto? Correcto. Ahora, cuando tú conseguiste para Barbie tan rápido, a mí me impresionó y te dije, pásame el link, porque el cine que yo voy ya no hay. Tuviste que hurgar. Exacto. Entonces, tuviste que hurgar en los cines y cuando pasaste la captura de la imagen, había tantos puntos como escolar en el Fillmore, inclusivo, ¿no? Sí, me impresionó. O sea, había bastantes, bastantes sillas. ¿Cuánta gente cae en ese cine? Como 700 personas, ¿en verdad? Es que no creo. Yo ya he ido y no es tan grande. Ok. Ok. ¿Hay cines de 700 personas? Coño, en México tiene que haber. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver Batman? Es un gentío. Es un gentío. Pero también lo que iba era que la gente que tiene demasiado dinero, la gente VIP, de verdad, los VIP así, los pedófilos de Hollywood, ellos tienen una vaina que tú pagas y te montan un cine en tu casa y tú pagas ese servicio y tienes todas las películas en preestreno. Eso es mentira. No te puedo creer esa vaina. Así funciona ese peo porque obviamente tienes un cine en tu casa. ¿Qué va a ser que un famoso en un cine? Claro. Estoy hablando de la élite. Matt Damon no va para el cine, evidentemente, menos que sea sorprender a los fanáticos de Ken Heimer. Como que va al cine así y de repente con una capuchita. O sea, yo creo que sí, pero hay otros que no. Ah, Tom Cruise dijo que iba con una gorra al cine. Claro. Tom Cruise va demasiado al cine. Ir al cine está subvalorado. Ir al cine es una experiencia que está subvalorada. Ir al cine es demasiado recho. Es demasiado recho, pero la gente lo pasa y llena. Yo no he dejado de ir al cine desde que me fui a Venezuela. O sea, siempre lo tengo como algo, como un plancito en mi vida. Nosotros estamos en contra de la gente. La gente no va al cine. Y yo voy a ver películas mierderas que yo sé que son mierderas. Claro. Pero es porque para mí es... ¿Qué es eso? Misión imposible. Solo para que te recho. No, porque todo el mundo sabe que es lo mejor. Te digo algo. Eso es medio enfermo. Esa es obsesión por... Yo tengo Tom Cruise. ¿Tú estás en la cienciología? ¿Puede ser? Sí, marico. Ajá, exacto. Tú eres cienciólogo. Me meto fácil. Se lo pego. Me meto. Dicen que Tom Cruise no habla con su hija porque su hija odia la cienciología. Me dice, ¿quieres ser mi amigo y te metes en cienciología? Yo digo... Cuando yo digo... ¿Tú sabes quiénes son los verdaderos súper humanos de verdad? O sea, la gente que está en otro peo mental. La gente que inventa religiones. O sea, esa es la verdadera gente que yo digo. Bueno, esa es la razón por la que son exitosos en ese ámbito porque son súper... El nivel de manipulación y persuasión que tienen es tan arrecho. Claro, pero por ejemplo, la cienciología, los mormones, por decir religiones relativamente... ¿Cómo se llama? Modernas. Modernas. Contemporáneas. Mucha gente... Los judíos ortodoxos, por ejemplo. Obviamente el judaísmo no es algo nuevo, evidente. Pero los consultores judíos ortodoxos están como en flu. Claro, en Williamsburg. ¿Y por qué se visten tan modernos? Es una idea que yo pienso. Ajá. No, se visten como... O sea, no sé. Es caro. O sea, como que... Ser judío. No, no, o sea, se visten caro. Yo creo que no. El sombrero de ese peludo, carísimo. De pana. Lo que tú dices los judíos ortodoxos de Williamsburg. El sombrero ese que es como pelo así por coñazo, ¿sí? Ajá. Es carísima. Como un... Coño, perdón, perdón la gente que nos está viendo los judíos ortodoxos, pero esa es una media asco. Le da mucho calor ahí adentro. No, como un sombrero de pelo. O sea, tal, piensa eso. Sí, claro. Pelo de patillas judíos. Que además como me dio un chinazo también. Ponte el sombrero de pelo. Yo tuve una novia que tenía todos los pelos, eran como las patillas de los judíos. Coño, pana. Así, rulito perfecto. Me encantó. Ah, yo pensé que... Ah, que no tenía nada. No, que leguinda. No, se le sale uno. Y tuve una novia sin prepucio. Saludo a todos. Me escribió uno, me dijo, coño, Cris, te mando un saludo, brother, porque la verdad es que me pusiste a pensar. No se puede, evidentemente. Me dijo, el show de Fillmore, no hay chance de otro show. No me dijo que lo moviéramos como mucha gente dice. Que es el sábado. Pero él me dijo que para él que observa el Shabbat es difícil ir. No sé si la describió usted. Bueno, lo que tienes que hacer... Nosotros vamos a apagar toda la vena eléctrica esa noche. No, renuncia a tu religión por un día. Por un día. Coño, es con la nada de la pena. Te voy a decir algo. Dios te va a permitir que te diviertas un día siempre. Yo tengo muchos amigos judíos y lo irrespetan de vez en cuando. Claro, pero es que... O sea, como que, marico, no puedo hacer eso siempre. O sea... Una cana al aire, pues una patilla así al aire. Sí, un churrito menos. Claro. ¿Cómo se llama esto? Churro. Yo no lo conozco, pero se va a llamar como churle. En verdad, como churro, pero con otro... Muy churla como el futbolista. Se va a llamar así. Pero a lo que íbamos... Más churro. A lo que íbamos es que Daniel García compró las entradas para ir al cine, al cine pi, al cine regular, al cine normal. Que es demasiado... Que en verdad esta es una conversión demasiado huevona. Pero tú vas a ese cine porque siempre o porque en Barbie lo conseguiste ya? Porque lo conseguí en Barbie. Ah, tú vas al VIP. No. Pero ese cine en específico es Burro de Piedrero, al que voy a ver a Barbie. Ah, ok. Ese. Pero yo me lo hace a mis hijos. Pero es por la cantidad de gente. Yo siento que tú encuentras... Por el por lo grande, dices tú. No, porque conseguí ya. No, no, que es Piedrero porque es grande. O sea, porque es mucha gente, mucha bulla. O sea, es el que quedaba por la otra oficina. ¿Vas para el cine o vas para un concierto de los fabulosos Skylax en el cine? ¿Es el cine de Plaza Universidad? No, el de donde está el Chedraui. El cine... Es un Cinemex que está ahí. Ah, es el Cinemex. Ok, ok. ¿Y Cinemex? No, a mí me desespera es la cantidad de gente. Ese es el único privilegio que yo creo que hay de verdad en... Bueno, en las batacas. Pero... Sí, mucha gente. Vivimos Batman. Una vez nos invitan a ver Batman. En IMAX. Y yo no sé, por ejemplo, por qué a ti te gusta que te inviten a las películas así a las estrenas porque son vainas... Y son así, es como un gentío, es como gritos. Porque llegué temprano. Porque si llegamos... Para la gente que no sabe esto, que obviamente muy poca gente lo vive, en verdad, cuando hay un preestreno de una película y te invitan, el cine no es numerado. Ah, esa es otra. Es una locura máxima. Como en los 90 en Caracas, que tienes que llegar tempranito para... Es... Es... A ver, tenemos un agüito por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a Sara. Gracias, gracias. El... ¿Sabemos cómo se llama la hermana de Sara? Bershka. Imagínate tú. Claro. Bershka. Y los morochos. Pull and Bear, claro. Y su mamá, Indie Tex. Pero, marico, yo no había pensado en eso de recordar las épocas de cine de... Llegas y el asiento que te toque. Sí, claro. Eso es horrible. Eso es una experiencia horrible. ¿Cómo... ¿Cómo estábamos... ¿Cómo aceptábamos eso como sociedad? Es... Es duro. Eso es una estupidez. O sea, llegar ahí y tú estás con tu novia y de repente solamente hay uno y tu novia para... O sea, es como rarísimo. A mí me tocó a mí ver Batman The Dark Knight. Imagínate, gran película, ¿no? La vi en el centro comercial de Santa Fe y ese cine no tenía entradas novedades. ¿Qué hubo en cine? Y tuve que sentarme ahí. O sea, yo aquí y la otra persona lejos. Y yo... Pero bueno, pues llegué tarde. Y la gente que cuidaba puesto... No puedes cuidar puesto. No puedes cuidar puesto en ningún escenario. Yo tengo una tía que vivía en los edificios afrentes del centro comercial y siempre veía películas en el autocine desde su ventana. Yo vivía ahí de bebé. De bebé ahí mismo en la alameda arriba. ¿Con tu tía? Con tu tía. Exacto. Tu tía me crió. Ajá. Y entonces tú eres la única persona que compró para Barbie y Oppenheimer el mismo día. Sí. Oppenheimer también es... Oppenheimer también es en el cine popular. Abre Jaime. Es IMAX. Ajá. Abre Jaime es IMAX. Claro. Mierda. Ok, bueno. O sea, si hubo ahí... No, yo la voy a ver normal. O sea, que tú hoy tienes doble cigarro de cinema. Soy cinema. La de Batman fue IMAX. Sí. No, yo estoy seguro que no. No, la que nosotros vimos. Sí. Sí. Esa es la única película que yo he visto en IMAX en mi vida. Verga, pero ese cine era medio piedrero. Yo no recuerdo haber... Yo no recuerdo haber vivido algo que... Que yo diga... Como cuando de verdad había IMAX en el Estado. ¿No recuerdan que la pantalla era especialmente grande? No, no, seguramente sí, pero no como que... No sé. La sala de ese cine a la izquierda completa que fue la sala que... Era IMAX. Es IMAX. Ah, ok. Bueno, no, está bien. Pero yo pensé que... Pero si es como una mini IMAX. La sala es más pequeña. Quizás es... Hay otra. Hay macro XD. Una de ellas así se llama. Ajá. Que está como antes de IMAX. Ya tienen que parar. ¿De qué? Pero no, pero yo quisiera cerrar una idea porque en los comentarios me van a preguntar en verdad antes de que pasemos el otro tema. Cuando yo digo que la gente ha dejado de ir al cine es porque... Y justo se lo leí a un amigo a gran Cristian Caroli que tenemos rato que no lo mencionamos. Sí. Él dice que la experiencia de ir al cine obviamente es mucho mejor que la de ver una serie, por ejemplo. Muchas series duran mucho y en verdad podrían ser películas muy buenas. Es el del ejemplo de Severance. Para la gente que no ha visto Severance está en TV, en Apple TV. Vayan a verlo porque es brutal. Sí. Pero esa... ¿Pudo haberse una película? Claro. ¿Y pudo haberse una gran película? Seguro que sí. Solo que les tiran ahí, ¿no? Claro. Pero lo que él dice y después yo también lo había leído por ahí es que la gente a medida que es más barato tener un televisor en tu casa con un buen sonido el cine es la manejada, la llegada, el peo de lo caro que es el cine en muchos países. Las chucherías son caras. Las chucherías son caras, ¿eh? Sí son. Fíjate que la entrada del cine VIP con diferencia con Pi no es tan grande pero lo caro es las cotufas y las palomitas. Ahí es donde está la acogida. La acogida del VIP del cine está en que todas las chucherías cotufas, mierda, no sé qué. Es el triple. Sí, sí, sí. Es carísimo. Es más caro adentro que afuera. Pedirlo afuera es más barato. No, en el cine no... No te dejan pasada porque tienen que justificar o sea, coño, evidentemente y esto es demasiado huevón otra vez más pero si el cine tiene un mesonero tiene un peo hay que... Esa gente tiene un sueldo. Hay que... Coño, eso es costoso. Ese servicio es costoso. No, y estar dentro de un centro comercial el arriendo del inmueble es carísimo. Claro, porque es un espacio infinito. Es una vaina exacta. El día que tembló cuando yo estaba en el cine yo no sé si he hecho ese cuento. Bueno, hay varios cines que quebraron por el terremoto. ¿Por el terremoto? No, por la pandemia ni hablar. No, no, por la pandemia ni hablar. Por el terremoto. No, pero por el terremoto tiene sentido, claro. Sí, el terremoto del 2017 hizo que cerraran el del World Trade Center. Por eso es que lo dijo. ¿Y todavía está cerrado? No, ahorita es un cine nuevo. Cambió una nueva marca. Yo vi Endgame ahí. En el World Trade Center. Yo vi Coco ahí. Pero, este... Y Cuca no lo ha visto todavía. Pero ahí en ese cine hay veces que en el de... Cuando tembló yo tuve que salir del cine y bajar y muchachos la altura del cine de lo más atrás que hay hasta abajo eran como tres pisos. Y después para abajo para el centro comercial para abajo eran como unos... Bajé como doce pisos o trece pisos. Entonces tiene mucho sentido que el alquiler de la vaina sea muy caro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la pandemia también fue un coñazo al cine. La gente dijo prefiero verlo en mi casa. De nuevo, hay ciudades donde tú puedes caminar al cine y es perfecto. Pero cada vez hay más comodidades en tu casa. O sea, tú puedes hacer tu comida, no vas a gastar tanta plata. Tienes... Es más fácil comprarte un televisor cada vez más barato. Cada vez más barato. Cada vez más barato, sí. Y con todo y eso a mí me encanta ir al cine. Ir al cine es lo mejor. Es una experiencia demasiado rica. El policía joven siempre molesta al mayor. Vamos al cine. ¿Por qué esto? ¿De qué estabas grabándolo? Tintiri. Exacto. El licenciado. El licenciado. Ah, era, ok. Otra, ok. El policía joven siempre molesta al mayor. ¿Qué edad? Vale. Y que... Ajá. Y si es en México... Aquí voy. Solo, solo, solo. Tres búhos. ¿Qué eran esos comerciales? Tengo ahí... El búho es el peor porque no tiene ni sentido. No, nunca tiene sentido. Son como 12 segundos. O sea, es un formato que no entiendo. Animado como horrible. Para los que no viven en México, el búho es el personaje de una tienda, de una cadena... Sí, no tiene nada. De departamento y restaurante. Se llama Sandbox. Y tiene siempre, antes de cada película, un comercial de 11 segundos. Tiene un número raro de tiempo. Pero es incoherentísimo. Nunca tiene sentido. Y es un búho que vuela y es como que se para... De repente... Ni siquiera me acuerdo. Es que nunca tiene sentido. Es que aparece de repente un búho más pequeño, se come una guayaba, se acabó. ¿Sabes? Es incoherentísimo. ¿Y qué pasó aquí? Y de repente se montan en una canoa... Se montan en una canoa, explota un volcán... Y se van. Y se van. Y solo, solo Sandbox. Y tú dices, bueno, esto debe ser arte conceptual. Es súper conceptual. Yo he ido a la sala de arte conceptual de aquí a la ciudad. ¿Tú has ido? No. ¿Al cine, sala de arte? ¿A la Cineteca? No, no. A esa no he ido. Fíjate, qué estúpido. Tengo años aquí y no he ido. Pero yo he ido a la sala de arte donde ponen películas así, tipo, Festival de Cine en Noruego Sueco. Y tú vas y ves las películas del Festival de Cine en Noruego Sueco que son finas esas películas, en verdad. Son las que no son de Hollywood. Yo vi ahí La Isla de los Perros de Wes Anderson. Ajá. Era de... Gran película, me acuerdo. De los títeres. Una cita que tuve una vez por ahí. Una cita. Yo salí con una mexicana dos meses. ¿Ustedes saben ese cuento? No. ¿Dos meses? Dos meses. Sí, sí me acuerdo. Sí. La única vez que he salido con una persona extranjera... ¿Dos meses, en serio? Sí, señor. No, no. Creo que fueron dos citares. No, es que no existía escolarada. Están mintiendo porque tú a la semana ya estás metiéndola en los grupos sociales. Y si yo no la conocí es porque no fueron dos meses. No, no, no. Y el cine, cuando va para el cine... En dos meses ya vio dos episodios de escolarada en el Sentai. Las criminalistas lucen como modelo de policial. Yo he visto gente, mira, yo he visto gente en mi casa que yo no le he hablado todavía. Y que no viste más nunca. Y que no vi más nunca. Claro, esas son las novias cometajales. Eso tiene un nombre. Una vez por vida, ¿me entiendes? Claro. Claro. Ahora, si la marca de cine es de la que yo estoy hablando, ¿verdad? Va a usar estos clips para promocionar su cine. Ir a tu cine de cáncer. De una. De una, porque ya estoy mamado. Ya estoy mamado. Ya estoy mamado. Bueno, entonces hoy vamos a, hoy empieza la, la, la fiebre. La fiebre. Vamos a intentar entonces ver todo esto para la semana que viene y hablar, puedes hacer un episodio. Yo voy a Barbie el domingo. Muy bien. Yo voy el domingo solamente a ver Open Hime porque no conseguí más y Barbie la semana que viene. Exacto. Yo voy a hacer más, me imagino que haré ese plan. Ah, ¿tú no tienes todavía entradas para ninguna de las dos? No, todavía no lo he conseguido. Lo que pasa es que tengo un, tengo un evento este sábado donde voy a hacer, voy a vestir de vaquero. Ya les contaré qué tal. Ah, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, tengo un evento en Chihuahua. Vas a hacer Woody. Ayer, ayer este evento, así que les contaré qué coño. Qué tal fue, ¿no? Pero hay un tema hoy que tú eres el que más sabe de estas cosas porque la verdad es que yo me puse a googlear, googleé bastante, investigué y la verdad encontré vainas cool pero yo no sé de México. Ok, en este momento para la gente que no, que es de México va a estar demasiado empapada de este tema porque es probablemente la conversación más popular ahorita del momento en televisión y al mismo tiempo sé que está ocurriendo en Chile y en Argentina existe este formato que no es nuevo pero que cada cierto tiempo tiene como un auge nuevo que es el formato Big Brother. ¿En qué consiste este formato? Y ese mismo formato es una misma marca pero tiene distintos nombres en Latinoamérica. No, la página de Wikipedia de Big Brother para que sepan es una locura máxima. Es un wormhole interesantísimo. Yo no sé si este tipo porque ahí sí no caí pero el tipo que lo inventó cuyo apellido es Demol Porque es el dueño de Demol El holandés que inventó esto evidentemente uno es ese recontratrillonario pero también no sé si lo que no encontré fue el origen de cómo a él se le ocurrió o sea el nombre Big Brother viene de George Orwell y todo el libro de 1984 Exactamente. Todo este pedo de que el gran hermano te vigila y ese ojo que te ve pero no sé de dónde nunca encontré de dónde vino esa idea en su cabeza Es de ahí No tiene mucha ¿Ustedes se acuerdan que nos ofrecieron algo así a nosotros? Sí, claro Estar metido ahí los tres Me hace demasiado nervioso ¿Nervios? Sí, me da angustia Sí A mí me parece que nos enopea con nosotros pero siento que puede ser interesante Nos ofrecieron meternos en una casa con otra gente No sé si podemos decirlo ¿Podemos decirlo? No, o sea Bueno, no hay aquí Con una gente Con una gente que ustedes conocen y no se dio al final pero imaginármelo era raro o sea como que siento que no es un Claro, porque parte del tema es que te quitan toda comunicación con el exterior por ejemplo Ajá Ahí hubo programas en donde te quitaban con lo que pudieras escribir por ejemplo No, no, no En este caso es bastante horrible y lo digo porque en mi casa o sea está mi suegra está mi sobrina en este momento y son demasiado fans del formato y aquí en México se llama La Casa de los Famosos Entonces La Casa de los Famosos consiste en que agarran no me acuerdo cuántas personas eran Así la llamaron después de hacer el gringo Sí En el gringo estuvo Alicia Machado en algún momento Sí, claro Que fue el que le montó cachos a Bob Abreu No sé si es lo mismo pero coño No fue con uno de los O sea, lo cuento porque fue noticia mundial Sí, claro El comedulce Ella como que cogió ahí fue un peo así Sí, en la granja se llama Ah, ese fue otro programa Pero no era ni siquiera el gringo Es la versión latina americana Norteamericana Exacto La Casa de los Famosos era en Telemundo Ajá Ahora hicieron La Casa de los Famosos México Edition Es la mexicana Entonces, ¿qué pasa? Agarran a unas personas que realmente no sí son famosos pero lo irónico de todo este asunto es que este evento los vuelve realmente famosos Y no lo saben Ellos no tienen ni puta idea de cómo está pasando todo acá Está Hay varias personas Te lo juro Claro, pero o sea ¿Sabes por qué? Es imposible Porque ahí Bueno ¿Cómo te arriesgas a que no haya A que no haya El ángulo del negocio ahorita en la época del streaming sobre todo en México que es lo que a mí me parece súper interesante de todo este peo es que evidentemente todo esto es es una competencia y es una estrategia para que tú convenzas a los de afuera para que vayan sacando el público con votos vas sacando gente de la casa ¿Ok? Entonces ¿Qué pasa? Tú tienes que a través de toda la semana manipular a la gente desde adentro sin tener ningún tipo de respuesta ni feedback para que voten por ti o si te nominan para que te saquen voten para que te quedes ¿Ok? ¿Por qué? Porque es importante que no haya ese feedback porque no puedes diseñar tu estrategia alrededor de eso Entonces tú tienes que ir buscando como los eslabones más débiles para ir manipulando toda la gente afuera O sea es tal cual como la casa de los dibujos La casa de los dibujos está basada en eso Exacto ¿no? Sí, sí, sí Capitanazo Ajá Real World Y un bicho como medio Link Morocha, morocha Ajá Exacto A mí me encanta ese pedo Es demasiado recho El morbo humano ¿no? Que te lleva un ejemplo encerrado Ajá Ahora ¿Dónde está la parte interesante de esto? Que es lo que quería debatir porque Es lo que te ha preguntado ¿Qué cosa? ¿Dónde está la interesante? Es que no es que lo odie pero no me resulta una idea apasionante como mucha gente sí y me hace preguntarme cuestionarme a mí mismo que no estoy viendo No, yo sé Coño, yo sí creo que o sea yo entiendo de dónde viene tu comentario pero es demasiado es el pico el morbo de la televisión local de cualquier país O sea ver a una gente que está en una casa Exacto Es una pecera O sea yo sé que no lo entiendes porque ok vamos con lo más básico es súper bajo Sin duda No, no, te parece nichísimo yo estoy seguro que te parece nichísimo pero te digo algo es la vaina más o sea es el tiro al piso más fácil de la televisión El meme Rayan Gosling haciendo así como Es que sí sí tiene un ángulo pero ¿por qué? Y en todos los países ha ocurrido esto yo recuerdo que en Venezuela estaba protagonista de novela Ajá Pero no era Big Brother oficial era una vaina quisiera Ah, exacto Survivor es eso en una isla de hecho Survivor lo demanda A mí me encantaba no era Survivor el de Venezuela No, eso tenía Misión Robinson Misión Robinson Arrechísimo No, Misión Robinson es una Operación Robinson Pero eso es un buen reality No, Misión Robinson es el de tu educación Lo que yo estudié Claro, ¿no? Operación Robinson era demasiado arrecho con Roberto el Mesuti Roberto Mesuti Claro Entonces creo que es Misión Robinson Ah, exacto sí, es Misión Robinson Pero fíjate que los de Survivor demandan a Big Brother después Claro, obvio Y la demanda no procede pero la que sí procedió es porque cuando sale Big Brother y todo el tema el estate de George Orwell le mandó a los carajos y tuvieron que pagar Bueno, lo que lo que me parece interesante de todo este pedo ahorita que lo estoy siguiendo tan de cerca es que es el argumento de la gente que sale porque literal y volviendo un poquito de cómo es el modelo de negocio 2023 que es lo que me parece más arrecho antes era que tú no sé si ustedes se acuerdan no sé si era con protagonistas de novelas Había canales tú tenías que comprar un paquete creo que en DirecTV En Jersey Shore no pasaba eso que tenías la posibilidad de ver como 24-7 24-7 como un cuarto así había cámaras en los cuartos pero como los hay en Lobby's Blind o todos esos realities hay cámaras como en los cuartos pero no era 24-7 o sea no MTV Latinoamérica sino en Estados Unidos como una vaina no recuerdo no sé capaz es la página puede ser como los inicios de las páginas de internet pero ahí sí había muchas cosas plantadas claro yo creo que aquí también yo también creo que aquí yo siento que eso está completamente diseñado para eso porque tienes que generar o sea cómo generas una trama si sabes que uno de los personajes es popular por ejemplo perdón que me interrumpa si sabes que uno de los personajes es popular cómo no te alías con los demás para votarlo para nominarlo para que lo voten bueno esa es parte de la estrategia pero ellos no hablan eso porque no saben pero hay una voz hay una voz hay una voz omnipresente Big Brother exacto que en este caso es la jefa en la casa de los famosos se llama así la jefa la jefa entonces por ejemplo tú estás en la cocina y de repente escuchas una voz Leo por favor al confesionario entonces tú vas y tú dices ¿qué pasó? entonces la voz te habla y te dice tipo acaban de tomar las torres gemelas por ejemplo te mandan a hacer vainas o sea tipo hay un sobre para ti en tal lugar léelo y nunca lo vas a poder decir a nadie vainas así entonces es interesante porque efectivamente esto es un juego de manipulación esto es una locura el estudio de Stanford esto es una locura porque y tú ves la degeneración que es lo que la gente le gusta el verdadero gancho la gente la va perdiendo poco a poco estás metido esta gente ya tiene mes y medio ¿cuánto tiempo tienen que estar ahí hasta el final? ¿cuál es el episodio final? creo que son tres meses ok que es burda tres meses yo me imagino que esa gente está ganando plata sí el sistema de ganancias tengo entendido según lo que yo sé es tú tienes te pagan un dinero X por venir ya por ser una de las personas famosas y cada semana que pasa que tú sobrevivas te dan un dinero más por cada semana ok en Estados Unidos 200 mil dólares era en Estados Unidos el premio máximo aquí son 200 mil dólares también son 4 millones de pesos mierda entonces a lo mejor era ese el dato que leí ah sí claro el final el que se queda se queda con esa cantidad de plata pero también te dan un punto que te den un millón de pesos que son 50 mil dólares aproximadamente 50 mil dólares sí bueno hoy en día más o menos aproximadamente te dan me imagino que cambiará depende de qué tan famoso sea la gente pero si tú sobrevives cada semana te dan un bono de semana se dan 10 mil dólares tácata tácata que chingos que te votan de primero sí bueno la persona que votaron de primero en el de México es venezolana por eso fue maricler xenofobia no sé pero lo que me llama la atención me está reñando mucho y la caraja hablando normal así me habló muy feo y que la jefa se quejó la voz y que me está gritando y la caraja que no marico que simplemente es aquí pues desde Caracas la caraja ¿qué vamos a comer? una ida bueno pero entonces ¿qué pasa? ¿qué es lo que a mí me llama la atención? he visto que las últimas personas que han salido son celebridades todas de clase en algunos casos a ver por ejemplo la persona más popular en este momento es Wendy ah la persona que es una una persona de internet que es una persona de internet famosísimo ella es básicamente lo más popular que hay ahí y ella ella vi que no tenía así no tenía idea de que era súper famosa y por ejemplo en el Pride le hicieron que si una carroza y ella no tenía ni idea exacto es un fenómeno ridículo o sea es una vaina impresionante pero por ejemplo también está la Barbie Juárez a quien yo conozco personalmente porque Gustavo Melo que amigo de la casa es una campeona de boxeo mundial y Barbie está ahí por eso por ejemplo y si es así tal cual como lo estás escribiendo que es gente diferente es gente demasiado distinta hay actores Wendy es como como influencer influencer de internet esta caraja boxeadora la venezolana es como host de un matinal o algo así es como sí es como como una fashion blogger puede ser algo de ese estilo este hay una comediante actriz hay un actor hay un carajo que es como de redes hay un un ex político que también está está el hijo de Yuridia no sé si es Yuridia no me acuerdo X hay gente como que es celebridades raras pero que de verdad se hacen famosos por este evento que se hace muy cabilla se hace muy popular el ángulo nuevo que me parece por ejemplo interesante es que este este reality es de Televisa y Televisa es dueño de VIX que es esta aplicación como Netflix pero latina de producciones latinas y vaina es gratuito sí hasta cierto punto VIX tiene los canales o sea si tú estás suscrito a VIX y te metes en el como en la pestaña tienes acceso a la cocina todo cuartos cocina los baños toda mierda toda mierda y marico la gente o sea tú te metes en TikTok por ejemplo y tú ves a la gente esperando que se despierten tú entiendes esto porque porque sabemos como más o menos funciona como la segmentación del consumo de la gente pero vamos a preguntarle a alguien Alexandra que le gusta esto que lo ve porque le gusta sí Ale ahí viene ya escuché por ahí a ver si no se fue a comer no no está ahí estamos en la hora de provecho la gente que ve es cual de nada comiendo claro pero pero me me llama me llama mucho lo que te me estaba terminando a comer una chuleta oh mierda te estabas comiendo una chuleta ajá o sea estaba almorzando cuéntame por qué te gusta la casa de los famosos es temación morbo creo que acércate aquí si quieres un poquito no por aquí por aquí por aquí en mi micrófono en mi micrófono por aquí por aquí para buscar la chuleta pero ven a mi micrófono tenía rosito pero para qué vas para allá sí tenía rosito en la chuleta me gusta porque es demasiado humor o sea no es algo que yo consumiría normalmente lo sé pero es un reality que me llama la atención ver por ver la vida de la gente o sea como que me gusta la tramoya que se crea ya ahorita hay un peo armadísimo porque Wendy y Nicola son como o sea como que tienen algo entonces ya se comienzan como que a tirar uno con otro o sea es como ver la evolución a tirar de coger o a tirar puntas a tirar puntas porque pueden coger se eliminan de hecho aquí Daniel tiene una noticia claro que no son novios no lo son pero han tenido un ju 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 x lo que me gusta es como ver la tramoya y como el morbo de cómo se desarrollan estas relaciones humanas y tú has visto esto antes o sea tipo este formato antes en otro programa que si un Jersey Shore o sea pero pero no es lo mismo un Kardashians o sea es como ajá yo creo que filosóficamente es lo mismo cómo caes aquí siendo o sea no tú consumes televisión local mexicana no pero justamente caí aquí porque estaba en una despedida de solteras con puras mexicanas y me dio demasiado fomo de que todas están hablando de eso de que todas ajá y tú sabes una cultura mexicana demasiado poderosa y yo dije necesito si ya vivo aquí quiero entender qué es lo que pasa quiero entender de que va a México vas a ver qué hace Wendy en la casa de los famosos exacto hay que traer a alguien de la casa de los famosos para acá para que nos cuente todo esto eso va a ser difícil si morita la venezolana coño que duró una semana hay que traerla hay que ser mariclair mariclair la de la revista se llama como la revista mariclair claro pero mariclair vanidades lo que las personas que han salido últimamente por ejemplo un argumento que se escucha mucho porque además ellos cuando los votan ellos se dejan no ven más a la gente que está adentro o sea no es como que se despiden de hecho entran como en unas las dos personas que quedan entran como en una silla que da vueltas con una puerta tapada y sale la que quedó y la otra la mandan por una puerta para el coño pero deberían matarlo bueno pero cuando esa persona sale de la casa va directo al estudio el día que las votan y de una hablan y la el argumento que me llama la atención es que es que ustedes no saben lo que es estar allá adentro o sea lloran maltrepean tú ves tipo una persona que está afectada por haber estado ahí hay gente que dice yo quería que me sacaran solo porque ya no puedes ver internet hay gente que dice yo quería que me sacaran yo creo que este es el formato que más ha sobrevivido a la televisión ¿no? en el universo porque además no cambia porque de todos los que han existido Survivor y todas estas vainas creo que se mantiene demasiado activo y la gente lo ama y la gente se vuelve loca yo creo que todos los países tienen una una todos los países Big Brother el gran hermano en Argentina era una recontra muchas gracias Alexandra puedes ir a terminar tu chuleta te puedes chuleta de cochino o de qué de cerdo muy rico o sea de cerdo exacto cochino y el cerdo es lo mismo este pero es que tú también que vas al chuleta de pollo hay chuleta de otros animales ¿como de cuál? ¿sí? claro por supuesto ok porque entonces cuando tú pides una chuleta te preguntan de qué ¿cuándo? ¿cuándo te preguntan de qué? ok entonces porque se dice porque se dice chuleta de cochino porque eso intuye que hay otras chuletas de otras cosas ¿pero tú las has comido? claro ¿y una chuleta como de...? chuleta de... ¿te estás dando cuenta tú mismo ahorita que nunca has comido otra chuleta? pero no ¿por qué te dicen chuleta de cochino entonces? bueno pero... o sea porque uno dice que hay chuleta de cerdo si no existe otra chuleta tiene que existir otra chuleta ¿tú has comido otra pata que no sea de pollo? yo no digo chuleta de cochino ¿ah? yo digo chuleta ahumada ¿tú has comido otra pata que no sea de pollo? la chuleta ahumada es de cerdo también ¿sí? bueno claro ¿tipo de chuleta? ¿puedes julgar ahí? uno la del colegio dos si hay chuleta de pollo tres claro chuleta de pollo cuando lo matas a alguien claro que te acabas de enterar porque es el corte es el corte es el corte ah ¿pero qué estás diciendo? de gran hermano ah que en Argentina cuando yo vivía en Argentina cuando salía gran hermano y ahorita que salió este año otra vez y todo el pedo es un mega evento también es un super evento pero ahí sí yo no comulgo pues no comulgo con el ver algo porque te da amor o porque da chisme es como que a mí me la... a mí me la ella sabe pero ¿sabes qué? yo siento que a medida que va pasando el tiempo y la tecnología se va poniendo más cabilla tú un reality como este está tan bien pensado que solo es entretenido si tú metes a las personas correctas para darte entretenimiento ¿correcto? sí entonces yo creo que cada vez estamos más cerca de automatizar ese casting tipo por ejemplo imagínense que una computadora gigante estudia a la gente de escuela de nada y dice ok en verdad lo entretenido sería ver cómo interactúan tres meses sin salir a la calle tú y yo por otro ejemplo ¿sabes? claro que tú dirías que somos personas muy distintas y como que seguro va de peo ¿me entiendes? o no sé o Cris y Daniel por otro ejemplo o sea estoy tirando ahí pero es como que creo que eso es lo que lo hace interesante el estudio de los arquetipos claro son arquetipos que naturalmente van a colapsar podemos hacer gran hermana y metemos a 10 transfóbicos así malditos y a 10 personas trans es que ¿sabes qué pasa? esos son los que me gustaría a mí o sea tipo una coñaza de verdad maldita que haya gente que no juegan a los transfóbicos tú no viste el peo otra vez volviendo a la inteligencia artificial de cómo va a funcionar el peo de poner en una sala a un nazi a un a un Black Lives Matter así maldito a un irraelí no sé qué o sea porque hay puntos de opinión que no no tienen solución en la historia claro por supuesto donde nadie va a ceder donde nadie va a ceder no porque las opiniones se han convertido en dogmas es como que tú no puedes estar en desacuerdo con algo por ejemplo porque entonces tú eres pedófilo en verdad eso bueno de hecho en la casa de los famosos actual por eso es que yo creo que trayéndolo a la televisión local y a y a y a a la clase baja de contenido universal esa es la vuelta bueno meter a gente que tenga demasiados puntos de opinión perdón que te interrumpa pero si vamos a hacer la vaina vamos a hacerla con maldad pura no tiene que haber maldad porque es un chisme que se está cogiendo bueno que es eso es una esparita ahora a ustedes les parece casualidad a ustedes les parece casualidad que una persona como Wendy que es una mujer trans está en ese reality en una vaina como México que es probablemente la vaina más conservadora y religiosa del planeta para la gente que no lo recuerda es para eso pero no sé si la gente que ve eso coño no lo sé vamos a ver vamos a ver pero lo que digo es que para la gente que no sabe quién es Wendy Wendy Guevara yo sabía quién era porque es famosa de un meme ah del meme de las perdidas ajá y yo dije como que ah ok ah yo he visto esa cara antes y todo el pedo pero este tiene un punto lo que tú estás diciendo pero obviamente estamos hablando de televisión abierta esto que nosotros estamos planeando hacer aquí de de los progres versus nazi versus solo van en Danny Wire hay que hacer esto demasiado pero que si una semana o sea meterlos en una semana en una casa y y producir algo 10 viejas del Opus Day vamos a meter 10 viejas del Opus Day y 10 y 10 y tenemos no tenemos que meterlos obligarlos a consumir contenido para que entre ellos opinen exacto o sea poner a a gente a ver un episodio de Escuela de Nada un episodio de X-Buy cosas que los hagan arrechar y que entre ellos se maten a coñazo Vice hacía algo de hecho tú participaste en la en la versión mexicana de eso sí que era agarrar un tema y ponen a lesbianas ponen a a lesbianas ponen a gays ponen a ponen a un montón de gente a opinar sobre eso y la verdad es como que la diferencia de opiniones es lo que tengan este programa no sé cómo se llama tiene un fondo negro perdón que te interrumpa pero se me había olvidado que yo había participado en eso y te puedo decir ahora que lo recordé se me había olvidado por completo de Vice además también marico era esa conversación terminó tensa la gente ahí no estaba contenta con la gente con la que estaban en desacuerdo y son amigos de toda la vida y ahí se me armó una coñazo no está en cámara pero ahí la gente salió picada yo creería que ese es el futuro de ese tipo de vainas obviamente siempre va a haber gente tradicional que le gusta esto pero la vueltica de verdad es que haya gente que piense diferente a mí me parece eso arrechísimo es un reality de ideologías exacto yo soy mierda que pesado que arrecho eso está bueno un reality de ideologías es sádico claro y metemos musulmán también por ejemplo claro tiene que ser de todo si tú estás en Big Brother tú puedes llevar tu Corán por ejemplo tú puedes llevar tu Biblia porque ese tipo de vainas sí la respetan pero antes por ejemplo hubo unas ediciones donde no puedes llevar un bolígrafo tenemos que hacer esto se nos van a adelantar horrible hay que hacerlo pero la producción hay que el casting es cabrón justamente lo que comentaba hace rato hay que mira esto las viejas de Opus Dei que están ahí en las habitaciones así todas con sus camitas individuales porque si tú eres una señora de Opus Dei tu camita es individual claro para que no te puedas echar dedo tranquila bien hecha ahí bien hecha perfecta y duerme así perfecta tiene una cruz acá ¿verdad? y una foto de un cura que es su cura favorito porque sabes que las señoras de Opus Dei tratan a los atractivos además el cura claro pero para ellas los curas son como como la barajita panini para los hombres heterosexuales la selección de Italia es así ¿cuál es tu cura favorita? no mira la verdad es que el padre Pedro da una buena homilía pero pero le ponemos porno gay es lo que iba a decir o sea que en el televisor o sea en su camita hay bastantes televisores pasando el programa de la monja todo el tiempo ¿sabes la monja? ¿te acuerdas el programa? no la de miedo sino la monja esa que va a misa también da miedo ella todavía existe ¿no? está embalsamada o sea se murió la que uno cree la que se tiene que morir la gente no se da cuenta la gente no se da cuenta pensamos que está buenísimo y ponemos porno gay así de repente debajo de toda esa bata estén así unas tetas pero yo una piel lisita así toda como pero no flaca pero otro color y todo así ajá pero no flaca sino así medio 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 así medio tú sabes con calnia mira el nivel de fama que esto genera es demasiado afincado y me acabo de acordar de un cuento yo tengo una amiga una gran amiga que no voy a decir su nombre porque X y de hecho mucha gente la conoce porque es una figura pública una amiga chilena que era muy amiga o salían no sé de una persona que participó en un reality en Chile ok el reality se llamaba volverías con tu ex así tipo pregunta este tipo se llamaba Pascual ok buen nombre buen nombre ¿cuál? creo que era español no recuerdo yo por alguna razón como yo trabajaba con mi amiga lo conocí y una vez grabando algo no recuerdo que estábamos haciendo bajamos a comer recuerdo que esto fue como por para la gente de Santiago por Providencia por esas calles por ahí nunca había experimentado un nivel de de estar con alguien famoso donde la gente se volvía loca mierda y era un participante de este reality y estaba activo el programa y todo el peo y tuvieron que cerrar donde 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 estábamos comiendo porque estaba él con nosotros estábamos los tres caminando tal cual por una calle y una locura una locura es que claro esto lo ve demasiada gente y ha sido un gran plus para la televisión como se llama para los medios tradicionales tener esto más allá del stream cada vez cada vez los domingos que es como que porque toda la semana hay eventos los lunes los martes los miércoles es una producción de verdad muy compleja los domingos que es el día donde sale un participante todos los trending topics de México todos los trending topics todos tienen que ver con la casa de los famosos es cinco personas participando la casa de los famosos o incluso el otro día me sorprendió que uno de los patrocinantes era trending topic en la marca eso es cabillísima ¿tú qué opinas Daniel García sobre este fenómeno cultural? yo siento que ya pasó de moda no no ese formato o sea que a la gente le gusta y tal pero eso ya se siente viejo o sea que la vuelta que nosotros le estamos dando fue aquí jodiando pero en serio es una realidad claro si vas a hacer ese experimento que ya sea mete ahí actualito pero no marico o sea eso está comprobado en este instante que no pasó de moda no 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 pasó de moda o sea al revés ahora lo que tú dices no es groundbreaking para ti eso 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 sí no está actualizado exacto ya no no pero es que por eso te digo que el formato nunca va a morir hay dos cosas que hay que hacer que esto que ya lo dijimos y una que siempre he querido hacer que es revivir a nuestra manera no revivir porque esto existe todavía pero hacer un quien quiere ser millonario con nuestras reglas eso tiene que ser el mayor palo no hay nada sin internet sigue siendo como un formato muy televisivo muy tradicional muy sabes muy básico el último fue la aplicación esa ¿te acuerdas? HQTV claro yo participaba en eso nunca gané conozco gente que ganó pero no te pagaban pero te repartían el premio como en 50 mil personas exacto y para poder hacer el cash out tenías que haber llegado como a cierto límite eso era una mierda hay un documental de eso por ahí yo nunca gané eso siempre llegué como pero era un evento trabajábamos juntos creo y era como que todo el mundo agarraba llegar a la notificación coño que palo eso está fino mira este este ángulo angustioso por ejemplo que he visto en la casa de los famosos cuando quieras solamente que te están viendo ese es el peo y además tiktok tienes que hacerte la paja debajo de la sábana juro o bañándote capuchita bañándote no hay cámaras en los baños el otro día vi que si había uno porque uno de los participantes se puso y ahora en la poceta así y dije sacame pero bañándote creo que no tú sabes tienes el guau chiquito si te haces la paja tapado y no se nota exacto claro estás ahí me dice la paja en la sábana ni se movió pero mira esto por ejemplo hubo una participante que es que este es como que lo peligroso que yo pienso en mi cabeza que puede ocurrir tú puedes decir cualquier vaina porque tú estás en el día a día es como que estás por ahí en el día a día ¿qué hacen? como por ejemplo le ponen actividades hay actividades diarias tipo siembra un árbol ahí o no sabes como cocínate una chuleta de repente que sí los viernes tienen fiesticas pero entonces por ejemplo hay como una bodega donde ellos les meten vainas y sacan entonces por ejemplo revisen la bodega entonces abren ah yo he fiestas de mariachi entonces hacen una pega de mariachi ok pero eso es una fiesta pero en el día yo me despierto a las 8 de la mañana estoy en la casa de los famosos ¿qué hago de 8 a 5 de la tarde? creo que una mierda nada y no hay tele no hay un coño hay gente que está haciendo ejercicio te pones a comer mariconos eso es que de verdad te empiezas a volver loco hasta que llegues a un punto de ser un desquiciado y que no puedas tapar tu verdadera personalidad con vainas eso es lo que ellos y claro y al mismo tiempo intentar ser bien persuasivo y bien manipulador con el resto de las personas que están participando para que no te voten o sea es todo un pedito es el desgaste mental lo que hace que la gente se pegue esa mierda es muy chimbo hay gente que la pierde hay gente que se pone muy mal de verdad tú lo dices y uno cree que es huevo nada porque es entretenimiento pero hay o sea si tú tienes un mínimo de entendimiento tú eres una persona y te dices esta persona está colapsando emocionalmente de verdad o sea tú lo ves ¿ustedes creen que sobrevivirían en una casa así de lo famoso? a mí me iría malísimo yo no yo verga yo creo que no sé si ganaría pero sí sobreviviría un buen rato no soy una persona tan divertida 24-7 yo tampoco tienes que tener una personalidad como la de Wendy por ejemplo para que puedas tener que la gente te ame ¿sabes qué? ¿sabes esas personas que son que inventan un catchphrase cada 5 minutos y las pegan es ese personaje Wendy es ese personaje el único clip que yo he visto de eso era ella contando que se enamoró de un cliente cuando ella era prostituta y decía ay no tenía un carro rojo y tal no sé qué sí 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 bueno y echan unos cuentos huevón coño Wendy tiene que venir para acá coño ojalá sería rechizo Alexandra pregó un grito ahí porque es la fanática número uno es que es muy entretenida fuera de paja fuera de paja es demasiado entretenido pero a mí me por ejemplo Wendy va a salir de esa casa va a abrir la puerta y va a tener 100 millones de medios creo que tiene creo que Oka me está diciendo que creo que va a tener una exclusividad y todo ¿no? desde que salió desde que entró a la casa de las famosas que salió ha ganado una cosa así como 3 millones de seguidores en Instagram por ejemplo bueno ya más o menos sabes que por ahí mínimo hay 10 millones de personas viendo eso los votos para que 3 millones de personas la sigan a ella los votos la semana pasada las votaciones llegaron creo que a 20 millones de votaciones ah bueno 20 millones igual tienes que saber que de ahí es para abajo ¿no? esa es mi parte cínica que está a la par de rating de eso ni deportes la mañanera deportes telenovelas muy duro una telenovela en prime time una telenovela llega a 20 millones de no no así no no sé creo que no no tiene razón está raro no no una telenovela puede llegar a 5 7 millones de rating pero no sé es una buena pregunta bueno está cool estudiar esto vamos a pensarlo vamos a hacer una parte 2 cuando venga Wendy la invitamos obviamente si no invitamos a Marie Claire porque coño cuente su experiencia estando unas horas ahí en la casa de los famosos ¿no? sí no bueno coño mejor es mejor es otra persona bueno la Barbie Juárez es amiga de la casa la Barbie Juárez puede venir claro pero todavía no la han sacado entonces ojalá gane ah bueno ella seguramente puede venir sí 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 ella es pana pero verga es que es eso es un peo la gente sale bulta loca esa mierda mira recuerda que ya salieron las entradas a la venta de la gira de Estados Unidos eso incluye México también no lo decimos mucho porque la gente puede pensar que esa es una confusión que teníamos en el episodio de Patreon es la gira de Estados Unidos pero debe haber gente que no sabe que la fecha final es en Ciudad de México entonces para que lo tengas ahí claro 4 de noviembre vamos a estar aquí en el auditorio Blackberry que ahora es auditorio BB 4 de noviembre vamos a cerrar las giras en Verbichos hay unas fechitas por ahí que no hemos cerrado pero tampoco tenemos seguridad de que las hagamos porque son activos por ahí Canadá Puerto Rico Costa Rica las entradas se agotaron yo creería que en un 80% en Patreon de algunas ciudades así que nada si no has comprado la tuya aprovechan y lánzate estoy aquí como apretadito pero es que a veces es frío viste estoy aquí como y recuerden nominar nominen a su favorito ¿sabes? un pedacito los votos son positivos en los tipo salva en vez de vota ah ok bueno salva ah decía vota con B alta o con B pequeña no de votar de sacar voto del voto ¿me entiendes? del que tú haces siempre ahí es votar ¿me entiendes? no no voto de vota de B alta si no ya vi como te lo echamos te lo echamos se volvió un culo i'm going back to my school today chau 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 Gracias.